Bueno, aquí estamos, seguimos en esta segunda mañana. Estamos con invitado Rodrigo García Lacombe, guitarrista, cantante, compositor, líder de Superfibra. ¿Cómo te vas, Rodrigo? Hola, hermanito. Gracias por invitarme. Como siempre, padre, por estar acá. Un gusto. Bueno, a full Superfibra, siempre en movimiento la banda, y con nuevo lanzamiento ahora, con un tema nuevo, un videoclip ahí que estuvo a pleno, que se lanzó hace horas. Bueno, sí, lanzamos Echo, que es el primero de tres temas que grabamos en Rosario, en el Domo Estudio, con la producción de Billy Gómez. Y, bueno, la verdad que súper conformes con el resultado. Hicimos un videoclip también en Rosario, con actores de Venado Tuerto y actores de Rosario. Así que, bueno, nada, lo sacamos hace muy poco, hace creo que dos días. Y súper conformes, la gente le gusta, a nosotros también, que creo que es re importante, y siempre buscando, nada, generar contenido, porque eso es lo interesante, generar contenido constantemente para que la gente pueda ir conociendo la banda y viendo para dónde va, ¿no? Proceso de la banda con estos tres temas, que van a ser como un EP, va a ser esto, digamos, después vendrá un segundo disco, ¿cómo va a ser? Claro, nosotros, ahí, nosotros, la primera experiencia, en el 2001, sacamos un disco con... 2021. 2000, oh, ¿cómo está esa cabeza? En 2021 sacamos el primer disco con, acá con la Bicicleta Estudio, con el Chapo Aguirre y Julián Malagoli, lo grabamos acá en Venado Tuerto, siete temas, y bueno, lo sacamos los siete temas juntos. ¿Qué fue la carta de presentación de la banda? La banda no había tocado nunca en vivo, de repente apareció el disco. Nunca tocamos en vivo, también tuvimos un proceso de pandemia en el medio, la banda, si bien empieza a formarse en 2018, con mi cuñado, Iván Gioini y Rodrigo Prado en guitarra, de los tiempos, las edades, fueron haciendo que eso vaya cambiando, ¿no? Creo que los dos, los dos integrantes fijos de Superfibra somos Jerónimo, Marroquín y yo, creo que es uno de los más viejos de la banda. Jerónimo que no toca. Pero Jerónimo es como el quinto beat, es como, está ahí, de hecho, anoche tocamos en una radio, está ahí, fue a todos los días que está con nosotros, conoce los temas míos antes que mi cuñado, porque se los tocaba con él hace años, así que bueno, en todos esos procesos, si bien fuimos pasando todos esos procesos en 2018, cuando quisimos salir a tocar, vino la pandemia, así que nos encerramos a grabar, en lo cual recomiendo la bicicleta estudio, para excelente, una excelente experiencia, y grabamos el primer disco de presentación ahí. Pero bueno, la salida de los siete temas juntos, de alguna manera, por la, creo, no sé, pero la, la, la vorágine, claro. La forma de consumo actual de la música. ni que, ni que, ni que te gustara. La forma de consumo actual de la música, es como, como, como eso, como una vorágine en la cual, sí, que parezca que, la gente ya no tiene tiempo a escuchar un disco entero. Claro, entonces, viste, por ahí los dos primeros temas, que el 10, y vos sabés que fueron los, los, los que, de alguna manera se escucharon más, los otros, parece como que nunca, claro, como que nunca hubieran estado. Sí. Entonces decidimos en esta segunda etapa, ir sacando de algún tema. Está bien, ¿qué es lo que se usa ahora? Claro, ir sacando de algún tema, y después en algún momento, lo, lo, lo plasmaremos en un disco. Yo creo que estos tres van a ser, eh, que ya están ahora, ya están para salir, ahora, están terminados, están terminados, cerraditos, más que nada, decidir desde la, desde la imagen, ¿no? El tema de videoclip, que ya ahora dentro de 20 días sale otro videoclip, filmado con el Jero, no con la producción que tuvo Echo, que es una producción que a cargo de, de los chicos casi de la banda, de Alde Hat, bueno, que le nos ayudaron con eso, Pinal, Luquita, Matis D'Amato, y una con productora que tienen en Rosario, muy buena. Que la banda de Billy Gómez también. La banda de Billy Gómez. eh, bueno, va a ser una producción hecha por el Jero Marroquín, la, eh, Ceres, que es la productora de Jero Marroquín, muy buena. Más Ander, va a ser el video. Más Ander, más nosotros, más, tal vez, ¿no? Pero ya en 20 días sale, y después va a salir Natalia, que es el siguiente tema, que bueno, eso también ahí tenemos el videoclip por cerrar. Bien. Pero diferente, ¿no? Sacando de algún tema. Y los temas suenan distinto también, estos tres temas nuevos, en relación al primer disco, digamos. Y son, por ejemplo, Echo, es un tema más, si me animo a decir, más parecido a Voz a Vez, o Mi Nombre, del primer disco, más tirando, no sé si hay que poner el nombre, más pop, ¿no? Sí, puede ser. O más rock, más tranquilo. Mabel es más... Con la melodía más al frente. Claro, la melodía más ahí, más pechito, sí, la melo. Después va a venir Mabel, que Mabel es un tema punk puro, bien. Tocado por el Billy Gómez en batería, igual que Echo, y por Matías D'Amato en bajo, terribles músicos, así que bueno, va al frente. Y después la siguiente canción es Natalia, Natalia, que es un tema más rock, rock noventoso, creo, si se le puede poner... Alguna etiqueta. Alguna etiqueta, que me la dijeron, no es que yo la, me la dijeron, no tenía la, no sabía cómo encasillarlo, me lo dijeron. Está bien. Pero bueno, contentos igual. Bien, ¿y hay más temas dando vueltas? Sí, 18 en total. Ah, están ahí. Así que están ahí, viste, viendo en proceso, 18 para tocar en vivo, de los cuales grabados, tenemos 10, o sea que quedan 8 por grabar, de alguna manera, así, para, para, tenemos un show en vivo, ya que lo estamos armando, para septiembre a Campeonado Tuerto, donde vamos a hacer una presentación de esos tres temas, y vamos a tocar en agosto, pero prefería que los tres temas estén en la calle, y en septiembre hacemos una fecha grande a Campeonado Tuerto, ya se puede tirar coordenadas, el lugar va a ser Babilonia, la fecha creo que va a ser de los primeros sábados, Babilonia en lo del Dieguito, que la verdad que es un espacio que nos gusta, disfrutamos, igual que la Casa de la Música, la pasamos muy bien, pero bueno, esta creo que va a ser lo del Diego, en septiembre, ahí estamos hablando, ahí en Avenida España, Avenida España, entre, Alvear y Chacabuco, sí, donde es la canchita de fútbol, así que bueno, creo que ahí va a ser en septiembre, va a ser una fecha interesante, linda, vamos a apostarle mucho a la producción, tuvimos también, estamos teniendo, estamos en contacto con una, con gente de, o se me fue, Inamu puede ser, Inamu, muy bien, que nos avisaron, que bueno, que nos quieren dar una mano, una producción y demás, y bueno, buenísimo, así que estamos, vamos a hacer una fecha grande ahí para presentar estos tres temas, digamos, y probablemente vengan también la banda de Billy, así como estamos cerrando eso, sí, pero bueno, y después, igual que el primer verano que sacamos el disco, ya cerramos varias fechas por afuera, la idea es salir y vivir esa aventura de los giras que estuvo buenísimo, que lo pudimos hacer con los fibras en el verano del 21 al 22, sería, sí, pudimos hacer esa gira en el veranito que estuvo buenísimo, bueno, la idea es repetirlo otra vez. Bien, una banda que, como decías, arrancó como un proyecto ambicioso, o sea, ponerle el cuerpo en serio y que sea lo más serio posible como proyecto musical, no solamente con un disco bien grabado, ahora estos tres temas también, redoblando la puesta en producción, con videoclips para presentar, digamos, es como que el paquetito va cerrado, así con todo lo que tiene que tener. Sí, me parece que eso está bueno, que cuando las cosas sucedan, sucedan, por lo menos según mi punto de vista y la gente que labura conmigo, sin miedo, yo estoy muy orgulloso de lo que hacemos, entonces, merece un respeto eso, hacerlo con ganas, hacerlo con gente que sepa, eso merece un respeto, también merece un respeto a la gente que te escucha, que te sigue, cuando se hace un espectáculo hay que hacerlo con ganas, lo que yo creo, no sé si es así, no sé si es así, pero lo que yo creo es que a mí me gustan las cosas, o sea, le pongo mucho cariño a las composiciones, muchas, y disfruto, y la gente que toca conmigo me aseguro que disfrute tocar en vivo y eso tiene un respeto a la sagrada, que es la música y que suene lindo y que la gente vaya y la pase bien, entonces eso tenés que hacer las cosas con pasión, por lo menos, después, errar, desafinar y todas esas cosas pueden venir, pero si le ponés el corazón creo que va bien. obvio, y la última es rock and roll, no pasa nada. La última, sí, y la idea es que se disfrute de la mejor manera posible todos, no lo disfrute solamente el que está en el escenario, sino que lo disfrute el que esté abajo, que lo disfrute el que ponga las luces, que lo disfrute el que haga videoclip, que lo disfrute el que te haga una entrevista, porque si no, todo al pedo, porque plata no hay, bro. No, claro, o sea, plata no hay, si no lo hacés con disfrute, todo lo otro, mirá. Un distinto, un rock and roll, un distinto, un periodo, Santiago Gordo, que llegó al estudio. Rodri, lo felicito por el estudio, no lo conocía, divino, está de primera, ese cuadro me lo llevó. Sí, tremendo. Escuchá, Rodri, y aparte, viene funcionando, digo, desde que arrancaron, me acuerdo, el debut fue en la Casa de la Música, ¿no? En la Casa de la Música. Una fecha repleta de gente, espectacular, después, y cada vez que tocaron, hubo como mucho rebote, mucho rebote. Por suerte, siempre fuimos tocando, en la Casa de la Música cortamos para Venado Tuerto, una banda que toca todos temas propios, que eso también está bueno, ¿viste? Porque nosotros nunca salimos con todos los temas propios, hicimos 120 personas, después tocamos en la Biblioteca Medino con más de 160 personas que vos nos animaste y mal, ahí que nos queda, tuvimos un primer sonido, un tipo con mucha cintura. Después tocamos en la Casa de la Música de vuelta con Carmina, después tocamos con los chicos de Rolando Mota, Bandón de Venado Tuerto en Babilonia, también más de 200 tickets, buenísimo, y tocamos en Rosario también, tocamos en Floyd, en el Rock Venado, en el Rock Venado, alta fecha, bro. Hace dos años, ¿no? Hace dos, el año pasado. Esa vez nosotros llegamos de Buenos Aires, de tocar el Salón Purredón, llegamos a las 3 de la tarde, nos bañamos, y a las 7 estábamos en la prueba de sonido, y la pasamos fenomenal. Sí, otra vez, anotame en el Rock Venado otra vez. Y bueno, el año que viene, firma contratos, es muy exigente el contrato. La banda está laburando, está activa, así que... Estamos activos, estamos tratando, estamos entrando, pero bueno, sí, la verdad que siempre corrigiendo cosas en el camino, modificando cosas para bien, algunas para mal, ¿viste? Le pifiamos en decisiones, en otras no, pero siempre avanzando, porque también la alternativa es espantosa, ir para atrás. Bueno, para destacar, que no lo mencionaste, creo, la formación actual de la banda, con la que están... La formación actual está Santi Gastaldi en batería, Flavio Camilato en bajo, el S Girardo algunas veces en la guitarra, cuando puede, porque tiene 3 bandas y familia, el S, lo bueno con el S que hoy necesita mucho menos ensayos que nosotros. Ayer fuimos a tocar un acústico, le pasé los temas por el teléfono y él los sacó y llegué a casa, le digo, vamos a tocar antes de entrar a la radio, se sabían los temas. Entonces es un... Pero bueno, estamos tratando de que ahí pueda tocar cada vez más espectáculos con nosotros y si no, no toca ahí meterle la cara al Power Tree. El Santi Gastaldi se toca todo, el Capitán Camilato es un león, así que bueno, estoy contento. Bien. Buenísimo. Vamos a ver el video ahora, obviamente, el video nuevo. Gracias, amigo. Contanos cómo se hizo, porque, ¿dónde está? Bueno, fue en Rosario que se grabó. El video fue en Rosario, se hizo en un bar que se llama El Diablito, al cual les mando agradecimiento. El Diablito es un bar que es mítico. Para muchos el mejor bar de Rosario. Es una cosa preciosa, así que cuando le mostramos el material, le mostramos el tema a la dueña, le gustó, dijo, bueno, hagan el videoclip acá, eso nos dio una mano también el Billy Gómez, que es amigo de toda esa, incluso de la dueña y demás. Pudimos entrar e hicimos bajo la productora, ya te digo, el Billy Gómez, Lucas Moreno, que es el cantante de Aldehat, Matías D'Amato, el Pinal, que es, bueno, ellos se encargaron de buscar actores e hicimos el video ahí en una jornada. Tocamos con Carmina Burana y nos fuimos al otro día, el domingo, a hacer la filmación, así que estábamos, viste, nos llevaron una maquilladora que nos acomodó un poco. Muy bien. Sí, una producción muy bien, con actores muy bien, que se aprendieron la letra, fíjate que el tema tiene un efecto en el que parece cámara lenta, pero la voz va, eso tiene un truco de actuación que tuvimos que actuarlo, así que fue, lógicamente yo me llevé al Jero, que nada, actúa todo bien y bueno, fue una experiencia súper linda, además nunca la habíamos hecho. Bueno, y hay una idea, ahí tiene un... Hay una idea, hay una idea. La canción Echo, bueno, cada uno interpretará la letra a su manera, uno quiere expresar algunas cosas y bueno, eso del hecho de que la gente cante el tema en un karaoke era bastante interesante, es una idea que se le ocurrió también a Luquitas, así que bueno, fuimos, nos entregamos a esa idea y creo que quedó bastante bueno, o por menos quedó bueno, quedó original y era lo que nosotros queríamos y estábamos súper contentos. Genial. El próximo tema sale en cuánto? Próximo tema, Mabel, sale en 20 días, que es una producción con seres acá del Jero Marroquín y bueno, buenísimo, eso también es una idea, un guioncito que hicimos con el Jero juntos y con actores de acá de Venado Tuerto en realidad son dos actores nada más, así que bueno, nada, ojalá actores, bueno, son dos, un actor y un aventurero, pero son dos actores que lo hicimos acá en Venado Tuerto con locaciones acá en Venado Tuerto y creo que va a estar bueno también. Buenísimo. Lo vemos, Rodri, disfrutamos, eco. Dale hermanito, gracias. 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 Gracias.